Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros, himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos. En Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación, a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Tocad, trompeta, ya. La historia detrás del himno. Tocad, trompeta, ya. Alegres en Sion. Al mundo proclamad la eterna redención. Este es el año de bondad. Volver a vuestra libertad. Volver a vuestra libertad. Sería difícil poder rastrear el comienzo de los signos en castellano, el cual trasciende probablemente hacia principios del año 1800. Lo que sí sería posible es incluir a Guillermo Harris Rule entre los pioneros. William Rule nació en Penring, Inglaterra, el 15 de noviembre de 1802. Su padre, John Rule, fue un cirujano soldado para el ejército imperial. Era un régimen estricto y su padre no mostró mucho afecto por su hijo, lo cual era evidente para el niño. Desde pequeño, Guillermo era un niño muy inteligente y autodidacta. Aprendió a leer antes de los cuatro años, aunque después de eso, su educación dependió más bien de sí mismo. Es llamativo que alguien con tan poca educación formal haya podido fundar y obtener varias escuelas en Gibraltar. Debido a que no se llevaba bien con su familia y echado de la casa de su padre, se fue a estudiar arte cuando tenía 17 años. Sin embargo, Guillermo se dio cuenta de que no estaba hecho para el arte, por lo que quiso dedicarse a la enseñanza. Durante ese tiempo también aprendió otros idiomas como el latín, de mano de Thomas Kitchen, rector de Falmouth, quien también le inculcó buenos principios de educación. Aprendió también el griego. William fue conocido por tener una tremenda habilidad para los idiomas y se dice que pudo dominar hasta 10 idiomas diferentes en su vida. A principio de 1826 se casó con Marianne Dunmill y juntos viajaron a Malta para iniciar una obra misionera entre las iglesias evangélicas. Poco después la pareja llegó a Gibraltar, donde se radicó por muchos años, trabajando también entre las iglesias en España, donde se esforzó en la distribución de Biblias. Estando en Gibraltar, un vecino pidió a Marianne enseñarle a su hijo a leer. Luego otros se añadieron y más adelante era una pequeña escuela donde Guillermo se vio obligado a involucrarse, lo cual también hizo con entusiasmo. La necesidad era grande y las escuelas habían vuelto muy populares, por lo que abrieron también otras dos escuelas donde no solamente se les enseñaba a los niños sobre principios educativos, también de las verdades de la palabra de Dios. Siendo diestro en los idiomas, inició el proyecto de la traducción del Nuevo Testamento del Griego al Español. Comenzó con los cuatro evangelios, luego los libros de Hechos a Corintios y finalmente desde Gálatas a Apocalipsis, terminando su proyecto en 1880. También publicó un himnario titulado Himnos para el uso de las congregaciones españolas de la Iglesia Cristiana en 1848 y que contenía 107 himnos. Guillermo Harry Rull murió en Inglaterra el 25 de septiembre de 1890. Entre los himnos escritos por Rull publicados se encuentran Con los ojos de la fe, ved al pastor de Israel y yo por Cristo defendido. Toca trompeta ya, alegre sencío, al mundo proclamad la eterna redención. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. A Cristo predicar, decid que ya murió, decid que ya murió, y con su potestad la muerte destruyó. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Vosotros que el favor del cielo despreciáis, ved que por el amor de Cristo lo alcanzáis. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad, volved a vuestra libertad. Llamad, llamadles con amor y ofrecedles paz. Y ofrecedles paz, es tarde apresurad, que vuelvan a su faz. Este es el año de bondad, volved a vuestra libertad.